Saludos, buenas tardes. Hoy desde aquí, desde la Majagua, mi sección, quiero mostrarte esta inversión que puedes hacer aquí en la Majagua. La Majagua es una sección de Sánchez que queda a unos 20 kilómetros de las terrenas, a unos 1 kilómetro del aeropuerto internacional del Catey, a unos 120 kilómetros de Santo Domingo. Tiene una ubicación ideal para llegar a cualquier parte del país, a cualquier parte del mundo. Pero la Majagua también es un lugar que tiene sus propias playas, playa Jackson, Punta Arena, playa Las Cañitas, pero te reitero y te repito, estamos a menos de 20 minutos de las terrenas por aquí, por el boulevard. Este hotel tiene unas 12 habitaciones, su parqueo, tiene un pequeño local aquí que usaban como un drink, tiene una sala bien amplia, una terraza bien amplia ahí. Entonces, un lugar así, tan preparado, cerrado, te reitero, unas 12 habitaciones, creo que tiene dos pequeños apartamentos también. Es una inversión ideal porque la podemos conseguir en un precio mucho más económico que comprar una propiedad en las terrenas y se le puede sacar mucho provecho porque te reitero, está a muy pocos minutos del municipio de Las Terrenas, pero también la Majagua cuenta con sus playas. Entonces, ¿cuál es la ventaja que yo le veo hasta aquí? Que se puede conseguir en un buen precio, a mitad de precio que se estuviera en las terrenas y esto tiene un gran potencial porque en las terrenas ya los alquileres son muy caros. Entonces, se sube por aquí, los dos perritos no están en venta, entonces te voy a mostrar ahora todo el lugar. Este es tres pisos, solo hay desarrollado dos, todavía hay un tercer piso que se puede sacar un poquito más de provecho. Esto es una gran terraza, entonces imagínate aquí un hostal, una pequeña pensión como existe aún en las terrenas, que se les genera todas las condiciones aquí a los mochileros para que vengan y desde aquí puedan conocer todo Samaná a un buen precio. Y esto se da para esto, una buena cocina, un buen restaurante, para que la gente coma aquí. Te reitero, esto es una muy buena, muy buena inversión. Está un poquito oscuro, estamos en la primera planta. Por ahí se sale a la marquesina que tiene para mí espacio. Espacio, vamos a ver, bueno, espacio aquí hay, como para dos carros, cuatro carros y varios motores. Pero ustedes saben que los mochileros por lo regular no usan vehículos. Y yo hablando de mochileros, bueno, dándote una idea de cómo podría ser transformado este hotel. Entonces, les reitero, está un poquito oscuro, pero tenemos una habitación aquí, una habitación aquí. Entonces, como te decía, aquí hay ocho habitaciones. Creo que aquí hay un pequeño apartamento. Entonces, aquí abajo hay diez habitaciones. Aquí tenemos una que es súper grande, mira, a ver, dos camas muy bien y tienen con su baño. Bueno, aquí hay baño y hay como un walk-in closet, que todavía se le puede sacar mucho más provecho a esta habitación aquí. Aquí tenemos una al frente también, que es como un pequeño apartamento, que es de la propietaria. Entonces, desde aquí en adelante es como la parte ya del hotel, pero todo va incluido. Entonces, aquí tenemos ocho habitaciones. Y son todas habitaciones con su baño. Con su baño. Hay un gran potencial en este hotel aquí, un gran potencial. Hacer algunos arreglos, ya un tema de gusto, pero desde ahora, desde ahora ya es un gran negocio. Colocar esto en Airbnb o en Booking y empezar a vender a buen precio, 30 dólares, 20 dólares por noche, a mochileros. Sin duda, porque hay hoteles en las terrenas con menos condiciones con este y están siempre llenos. Entonces, por la cercanía que tiene este hotel de todos los atractivos turísticos que tiene la provincia de Samaná, creo que no hay un lugar con mejor ubicación. Y te reitero, lo podemos conseguir a un precio mucho más económico que si estuviera este hotel en las terrenas. Yo creo que esta es una gran oportunidad, una muy buena inversión y que todavía se le puede sacar mucho provecho. Porque te reitero, mira, todas las habitaciones son de ese tamaño. Si todas tienen sus baños, su abanico, todavía se puede mejorar un poquito más metiéndole a todas un aire acondicionado para los tiempos de calor. Pero se nota que no hace un gran calor. Entonces, mira, esa vista a la montaña que va a tener el que está aquí y todavía se puede arreglar ahí atrás. Incluso ahí atrás se le puede hacer incluso hasta una piscina y se pueden desarrollar algunas otras habitaciones. Porque eso es parte del terreno también. ¿Dubín, eso es parte del terreno atrás también? ¿Eso allá atrás es parte del terreno? ¿Dubín, eso es parte del terreno ahí atrás? ¿Por favor? ¿Eso es parte del terreno? Sí. Escucharon a Dubín que dijo que sí, que eso ahí atrás es parte del terreno. Entonces, creo que son unos 1.800 metros de terreno total. Entonces, todavía hay una gran parte que se puede desarrollar. Se le pueden hacer más habitaciones con una gran vista. Y te reitero, ahí atrás se le puede hacer una piscina sin ningún problema. Hasta allá arriba. Entonces, te voy a mostrar ahora la parte de arriba. Te voy a dar un recorrido para que puedas ver a lo mejor con más luz el tema de la terraza que te estoy diciendo. Es una muy, muy buena inversión. Así es que llámanos al 829-632-4010. Te repito, esto está aquí en la Majagua. En la Majagua de Sánchez. A un kilómetro de la playa. Y a menos de un kilómetro también del Aeroporto Internacional del Catei. Pero a menos de 20 kilómetros de las terrenas. Y de aquí te puedes trasladar a Samaná, a Cayo Levantado, acá a Limón, a Las Galeras, al Limón. Es un seguro. Y esto es un lugar tranquilo. La Majagua es un lugar tranquilo. Así que tus inquilinos aquí van a estar muy bien. Entonces ahora te muestro el techo, mira. Mira todo el solar que hay aquí todavía para desarrollar. Porque se construyó con la idea de hacer un tercer piso. Y mira la vista a la montaña que hay de aquí. Hermoso lugar este. Hermoso lugar. Todavía aquí se pueden desarrollar. Mira todo el terreno que hay aquí para desarrollar. Incluso en un material mucho más ligero. Para no cargar mucho la construcción. Ideal está esto. Ideal. Los aguacates no van en el negocio. Aunque ahí tenemos una que no lo podemos robar. Entonces todavía aquí hay dos habitaciones más. Mira otro. ¿Eso no es parte de Advin? ¿Eso es parte de Advin? Sí, doctor. Hay un gran potencial. Un gran potencial. Como te decía. Aquí tenemos un apartamento. Esto ya aquí no es una habitación. Eso es un apartamento. Y aquí podemos hacer una gran piscina ahí. Un gran caseo. Dándote ideas. Y aquí podemos hacer una mapía. Y aquí estamos. ¡Oh, no! Ya, ya. entonces te reitero y rectifico son 10 habitaciones el segundo piso abajo tenemos una marquesina un local comercial y arriba tenemos dos habitaciones más, pero lo más importante y relevante de este hotel aquí es que aún así como está ya se le puede sacar provecho pero se le puede sacar aún más provecho porque todavía tiene más terreno allá atrás que se puede hacer un gaseo y se puede hacer una oficina y arriba se le puede hacer mucho más habitaciones en un material más ligero para no cargar mucho y te repito es la ubicación que tiene porque estamos a menos de 20 kilómetros de las terrenas el propio hotel está cerca de sus playas porque aquí en la Majagua, te reitero, hay playas 5 estrellas que de hecho de las terrenas la usan como playa Jackson playa La Majagua, Las Cañitas y Punta Arenas estamos a menos de 2 minutos del aeropuerto internacional de Alcatay a menos de hora y media de Santo Domingo a menos de 3 horas de Santiago ideal entonces en la descripción te voy a colocar el precio y el metraje pero tiene que haber algunos 800 metros de construcción solamente ahí y el solar mide unos 1800 metros cuadrados por todo porque allá sigue en la montaña entonces aprovecha esta inversión aquí en la Majagua te reitero en un lugar tranquilo familiar donde sin duda donde sin duda le puede sacar mucho mucho provecho a esta inversión y vamos a a Gracias por ver el video.